Yo lo despico, acá mira, listo. Si hay algo de gran tradición en Argentina son sus parrilladas de carne. Prácticamente en cada rincón del país, en cada hogar argentino, existe una parrilla. Elemento indispensable para la comunión de familia y amigos. Compuesta de cortes de carne de herres, cordero, pollo, cerdo, principalmente las costillas, y vísceras de los mismos. Todo lleva su tiempo, cada preparación tiene su tiempo. Un vacío que se tiene casi cuatro kilos lleva dos horas y media. Sí, algo chistoso que me confunda con Maradona. Los amigos de Brasil dicen, oh, amigo Maradona, amigo Maradona. Lo primero que hay que hacer es un buen fuego. Las brasas deben de estar a rojo vivo, tiempo para que el calor del carbón tenga la fuerza necesaria para un buen cocido de los alimentos. Una vez que lleguen las brasas a ese punto, es momento de pasarlas debajo de la parrilla, para después poner toda la carne en el asador. Los cortes se pueden acompañar de papas, arroz, una ensalada de lechuga, jitomate, betabel, pimientos y aceitunas. Complementado con aceite de oliva o aderezo de la casa. Acompañado todo con un buen vino, una cerveza clara u oscura, o para los que no beben, un refresco. Con más de 50 años en el negocio, para Ángel Ponce, propietario de Lo del Ángel, es un orgullo ofrecer parte de la tradición culinaria de su país. Una parrilla se compone con un montón de, todo lo que sea de carne vacuna, o sea, llamarle todo lo que sea tripas, achuras y carnes de variedad extensa. Esa es una parrillada. Y parrilla es donde se preparan todas esas cosas. Esa es una parrilla. En todas casas, si no hay una parrilla en una casa, es una casa muy pobre, muy triste. En todas las casas existen las parrillas. La famosa parrillada argentina, parte fundamental de la gastronomía del país. Una tradición que salta fronteras y que no debe dejar de disfrutar. Sí, ahora sí se va a quedar las babas.